Música Que ha habido raza maguacatera del sufrido pueblo de Gatos Güero No crean que se me ha olvidado lo que les prometí Para nosotros sí, ¿qué fue lo que nos prometió? Pues hombre, un puente para pasar por arriba Una maternidad para mujeres Y una escuela nocturna para estudiar de noche Además, un puerto de alto calado Que tanta falta les hace aquí en la región Oiga señor presidente, pero si el mar está a 300 kilómetros ¿Cómo lo vamos a hacer para rimar los barcos? ¿Qué tantos son 300 kilómetros, Mondao? Que se vengan por tierra Oiga señor presidente Yo vengo representando el sector campesino Y de ay, ¿qué onda? Nomás quería decirle que allá para lado el pajonal Con eso de las aguas del huracán Gilberto Se quedó mucha gente sin hogar ¿Eh? ¿Cómo pasó? Pues no se hogaron porque no quisieron Había agua de amadre Oiga señor mandatario Ya no en nombre de la gente Los que le dimos el voto Pa' que fuera presidente A ver si no se le olvida Lo que tanto nos promete El pueblo ya está cansado De cooperar con el voto Hay muchos que se enriquecen A costillas de nosotros Es cuento que no se acaba Salen unos y entran otros No es que me ande revelando Protestar está de moda Aunque la verdad no peca Pero sí desincomoda Si no les gusta cantada También se las chiflo todas Para ser buen presidente Hay que torear la pobreza El que no conoce el hambre Muy poquito le interesa El problema de los pobres Solo buscan la riqueza ¿Quisos? ¿Quisos? Gracias, vamos por allá Vengan a todos los cardenales Nos volvamos ¡Me hallaron! ¿Por qué se fue la gente? ¿O qué onda? ¿O qué? ¿Qué novio? ¿Están tocando los cardenales De Nuevo León? ¿Y esos co***es quiénes son? ¿O qué venden? ¿A qué se dedican? ¿Es un grupo muy famoso Aquí de la región? ¡Al! ¡Miadiero! ¡Gracias compañero de partido! ¡Miadiero! ¡Gracias por su lealtad! ¡No, no, no! ¡Que un tal miadero! Ya cuando llegan al puesto Luego tiran el salazo Piden millones prestados Diz que pa' mover trabajo Así es como corre el agua Ya sabemos el relajo El becerro y toda topes Para mamarse la leche Y otros ni topes nos dan Y están mamando billetes No es justo tanta injusticia Que se le hace a nuestra gente De tanto escuchar los cuentos Ya está cansada la gente Basta de tantas promesas Oiga señor presidente Póngase nuestro pellejo Viera qué gancho se siente Ay me disculpan señores Pues ya tire la pedrada Ay si agachan si es que pueden Pa' evitar descalabradas Si me escuchan ahí arriba No la chiflen Que es cantada No la chiflen 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 Y un saluzu Gracias.